hola en este vídeo vamos a ver cómo crear una campaña de mensajes en facebook a 2024 te explico cómo va a funcionar aquí ves una foto de un anuncio típico acá dice publicidad entonces muestra el texto muestra un vídeo una llamada a la acción y un botón cuando la gente le haga clic en este botón que va a pasar se va a abrir pues en la aplicación de mensajería por ejemplo le hago clic en más información que se puede abrir el whatsapp si le hago clic aquí también se podría abrir el messenger o el dm de instagram tú decides cuál pueden ser los tres puede ser uno puede ser dos no lo sé la campaña más utilizada es para mensajes a whatsapp esa es la más utilizada bueno cómo se configura esto existe una herramienta que se llama ads manager o administrador de anuncios entonces nosotros las campañas de publicidad en meta es decir facebook e instagram las hacemos a través del administrador de anuncios y cómo accedemos al administrador de anuncios bueno hay varias formas desde los nueve puntitos desde meta business suite o desde la url ves que aquí hay una url facebook.com slash ads manager tú lo puedes escribir y de esa forma accedes de inmediato bueno vamos a ver cómo se accede de acuerdo aquí estoy en mi cuenta de facebook arriba a la derecha ves que hay nueve puntitos o circulitos le hago clic bajo y por acá dice administrador de anuncios bien válido en algunas cuentas aquí a la izquierda también dice administrador de anuncios bueno ya estamos aquí este es el administrador de anuncios ahora me voy acá a la izquierda donde dice campañas y le hago clic y listo acá yo puedo ver todas mis campañas bueno acá hay una voy a eliminarla perfecto aquí yo puedo ver todas mis campañas cómo está organizado esto es como un arbolito abajo empieza con la campaña luego sube a conjunto de anuncios aquí está luego sube a anuncios y cómo funciona bien en las campañas yo selecciono el objetivo qué cosa quieres alcanzar quieres difusión bueno eso sería reconocimiento quieres tráfico llevar personas a algún lugar quieres mensajes quieres ventas qué cosa quieres conjunto de anuncios acá seleccionamos la conversión en específica hacemos la segmentación el presupuesto el calendario qué zonas de facebook e instagram quieres mostrar y en los anuncios finalmente ponemos el arte que sería la foto del vídeo y el texto persuasivo entonces esa es la estructura de acuerdo no te olvides campañas luego de campañas viene conjunto de anuncios luego de conjunto de anuncios vienen los anuncios vamos a continuar cuando nosotros queremos crear una campaña hay seis tipos de objetivos sin embargo en este vídeo lo que estamos viendo es una campaña de mensajes ya sea para el messenger para el chat de instagram el DM o para whatsapp entonces si quieres mensajes de ese tipo tienes 22 objetivos que son interacción y ventas la recomendación es primero inicies con la campaña de interacción son campañas más fáciles de manejar son campañas que te van a permitir entrenar al algoritmo de power five de meta para así poder llegar pues y conseguir mejores clientes está bien es más económico es más fácil primero interacción luego cuando ya tengas en promedio unas 50 clientes o sea ya conseguiste 50 clientes con tu campaña de interacción entonces ahí pasa ya a la campaña de ventas de acuerdo a la campaña de ventas es una campaña un poquito más costosa pero más específica sin embargo requiere de aprendizaje previo bueno ejemplo vamos a crear esta campaña de publicidad donde bueno vamos a mostrar un texto una foto y con un botón cuando le dan clic al botón se va a abrir la aplicación de mensajes eso es lo que vamos a configurarlo a ver vámonos acá ya estamos en el ads manager arriba dice crear estamos en campañas luego crear y aquí ponemos interacción ya aquí está messenger whatsapp instagram perfecto le damos en continuar ya a ver aquí lo que vas a poner es campaña de interacción manual para tener acceso a todas las configuraciones y le damos en continuar en esta zona lo que nos pregunta es el nombre de la campaña entonces tú ahí coloca el nombre yo suelo poner primero la palabra campaña porque estamos en campaña luego pongo el objetivo que en este caso es interacción luego pongo el producto o servicio que en este caso es curso de marketing y luego la fecha yo lo hago de esa forma tú eres libre de usar tu propio método aquí me pregunta categoría de anuncios especiales si es que tu anuncio tu negocio calza con alguna de estas categorías lo marcas si no no lo marques está bien luego bajamos un poco aquí está el objetivo que es interacción el test AB o el AB testing lo dejas desactivado presupuesto de campaña de advantage desactivado este presupuesto de campaña de advantage se usa cuando tienes varios conjuntos de anuncios dentro de la misma campaña y eso te permite pues dividir y dividir el presupuesto en estos conjuntos de forma optimizada no nos compliquemos la vida desactivado le damos acá en siguiente a ver y ahora es momento del conjunto de anuncios recuerda campaña conjunto y anuncio campaña conjunto y anuncio campaña dentro de la campaña va el conjunto de anuncios dentro del conjunto de anuncios van los anuncios y fíjate aquí aquí a la izquierda que dice arriba campaña luego que dice conjunto luego que dice anuncio muy bien estamos aquí entonces en el conjunto le vamos a poner acá el nombre pues al conjunto esto ya no es campaña esto es conjunto conjunto interacción nombre del producto servicio y la fecha muy bien luego acá me dice conversión quizás en tu caso no sale idéntico al mío pero lee a veces por ejemplo esta parte de la conversión en algunos casos sale diferente o sea te muestran todas las opciones de otra de otra forma en este caso mira es un desplegable hay cuentas donde sale de otra forma pero igual te muestra simplemente hay que leerlo bien acá yo le hago clic y mira ve todas estas opciones de conversión es decir qué cosa quiero alcanzar mira tenemos sitio web llamadas que queremos nosotros mensajes cierto entonces aplicaciones de mensajería consigue que las personas interactúen con tu marca en messenger whatsapp e instagram esa es tipo de anuncio acá dice clic para enviar mensaje y acá mensaje publicitario lo explico clics para enviar mensaje es cuando tienes pues el anuncio aquí está el anuncio y le hacen clic ya está clic para enviar mensaje está bien cuando le hagan clic aquí ya eso a eso se refiere aquí clic para enviar mensaje y mensaje publicitario que es eso bueno tú tienes tu fanpage en este caso nosotros tenemos el fanpage de elevación digital que es una página de empresa genial ahora a nosotros como empresa varias personas nos han escrito bueno algunas personas nos mandan un mensaje nos escriben nos preguntan por alguna cosa cierto entonces si a esas conversaciones que ya existen yo les quisiera enviar un mensaje a todos ellos uso la campaña de mensaje publicitario de acuerdo es una campaña muy poco utilizada preferentemente se usa la de clics para enviar mensajes ahora en algunas cuentas aquí sale iniciar conversaciones o también dice conversaciones si es que a ti te aparece la palabra conversaciones acá no conversiones sino conversaciones de conversar si te sale eso marca por favor conversaciones de acuerdo porque conversaciones es cuando le hagan clic y además de hacerle clic que te escriban algo bien en este caso sólo tenemos clic le marcamos clic para mensaje bajamos y aquí eliges por dónde quieres que te lleguen los mensajes quieres que los mensajes te lleguen por messenger quieres que te lleguen por instagram quieres que te lleguen por whatsapp tú decides cuál es la recomendación aquí bueno la recomendación es si tu campaña va para facebook e instagram usa whatsapp si tu campaña va para facebook y va para instagram usa whatsapp pero si tu campaña simplemente va para instagram en ese caso usa sólo instagram repito si tu campaña es sólo en instagram entonces usa sólo el chat de instagram de acuerdo bueno vamos a bajar a ver a ver no me deja bajar esto un ratito ok ya bajé ahora bajando un poquito mira lo que dice aquí objetivo de rendimiento aquí le hacemos clic y mira ve acá dice maximizar el número de conversaciones perfecto eso es lo que queremos conversaciones en algunas cuentas sale acá abajo en otras cuentas sale arriba pero tú por favor busca conversaciones porque lo que queremos es lo siguiente queremos que vayan a nuestro anuncio bueno vean nuestro anuncio queremos que le hagan clic al botón queremos que se les abra el whatsapp y que además queremos que nos mande un mensajito eso es lo que queremos no sólo queremos que le hagan clic y se acabó no queremos que le hagan clic y que nos manden algo que nos escriban algo eso es lo que queremos de acuerdo muy bien entonces acá ponemos maximizar el número de conversaciones control de pujas déjalo ahí eso lo calcula la herramienta en automático vamos al presupuesto ok esto es un tema también cuánto se debe gastar como mínimo la plataforma te dice que es un dólar al día sin embargo en los últimos años la competencia ha aumentado bastante hay muchos negocios que están haciendo publicidad pagada en meta entonces si hay mucha competencia que va a pasar tenemos que invertir más pues entonces mi recomendación es que inicie es como mínimo con un dólar punto 5 o con 2 dólares al día de acuerdo como mínimo como mínimo bueno entonces yo le voy a poner acá 2 dólares ya en promedio 2 dólares al día listo para empezar para hacer mi prueba de campaña luego si es que mi campaña va bien y yo digo hoy estoy recibiendo mensajes que hago aumento el presupuesto pero si mi campaña no despega le va mal que hago vuelvo a repetir todo el proceso creo otra campaña con un dólar punto 5 con 2 dólares hasta encontrar cuál de todas mis configuraciones funciona bien ok pero esta parte de las configuraciones es sencillo yo no es tan importante bien bueno 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 vamos fecha de inicio lo voy a programar para que inicie mañana fecha de finalización le voy a decir que dure una semanita está bien luego de una semana yo voy a saber si mi campaña ha funcionado o no ha funcionado durante esos siete días no hagas modificaciones no cambies nada déjalo porque porque las campañas tienen que pasar a lo que se llama fase de aprendizaje si tu campaña no pasa la fase de aprendizaje a ti te va a salir ahí un mensaje no que no pasaste que hubo un error lo que sea algo te va a decir ahí entonces tienes que volver a intentarlo en una semana generalmente la mayoría de campañas suele alcanzar la fase de aprendizaje es decir el algoritmo entendió lo que quieres lo que buscas y bueno pues ya poco a poco te irá dando resultados bueno una semana lo dejamos bajamos un poco y acá viene los lugares entonces vamos acá lugares voy a darle editar aquí le doy en la x y aquí tienes los lugares pues donde quieres mostrar tu anuncio por ejemplo yo voy a poner ciudad de méxico a ver ahí esta vez ciudad de méxico distrito federal genial mira me ubicó en ciudad de méxico pero a 40 kilómetros a la redonda wow un montón de espacio yo le puedo bajar le puedo decir a 20 o 21 perfecto también podría ser lo siguiente me voy acá donde ves esta flechita hacia abajo le hago clic y le pongo solo ciudad actual también también son varias opciones ahora no te gusta eso bueno puedes hacer lo siguiente te vas a la zona donde tú quieras mostrar imagínate yo quiero mostrar pues en esta parte de aquí acá en benito juárez acá ahí quiero mostrar mi anuncio ahí está mi negocio ahí está mi local entonces voy acá donde dice colocar marcador y lo pongo listo y cuántos kilómetros a la redonda quiero bueno acá colocas por ejemplo le voy a decir 5 kilómetros a la redonda méxico es una ciudad bastante grande así que puede ser ahora tú dices yo también quiero que se muestre aquí en este en esta parte de acá bueno pues vamos ya sabes repites el proceso ahí está 16 es mucho bueno ponle pues cuatro o tres o dos no lo sé tú conoces mejor a tu público muy bien ahí está ahora sigamos bajando puedes agregar más o menos depende de ti de acuerdo aquí me dice audiencia de advantage está bien audiencia de advantage que es eso la audiencia de advantage es cuando dejamos que sea la inteligencia artificial de meta la que encuentre el mejor público y se acabó nosotros no le decimos nada por último no le hemos dicho ni la edad simplemente le hemos dicho la zona verdad entonces facebook facebook instagram en general meta se va a encargar de encontrar nuestro mejor público las edades los gustos los comportamientos los intereses ya meta se encarga de todo y esto funciona o no funciona si funciona pero cuando tú cuando tu campaña ya tenga algo de aprendizaje en nuestro caso si recién estamos iniciando casi casi no hay nada de aprendizaje entonces la recomendación es que coloques al menos unas dos características por ejemplo acá dice sugerencia de audiencia opcional le hacemos clic y bueno acá nos pone la edad tú puedes modificar la edad por ejemplo editar para un curso online imagínate 65 años es mucho quizás hasta 55 quizás digo no lo sé bueno luego aquí en segmentación detallada perfecto fíjate acá dice si usas el destino de whatsapp usaremos una audiencia más amplia bueno no me permite ya en algunas cuentas ya no permite hacer esta segmentación detallada pero si es que yo desactivo el whatsapp van a ver que esto cambia permítanme un momento bien aquí está entonces que hice active instagram de acuerdo recuerda si sólo es whatsapp probablemente no te permita hacer la segmentación detallada pero acabo de activar instagram y mira ve si activo instagram bajo y ahora si me permite aquí colocar elementos en la segmentación detallada si tu campaña es sólo whatsapp y no puedes hacerlo bueno pues no puedes no hay nada que hacer pero si tu campaña va para instagram ahí si vas a tener acceso a esto en resumen si es que la herramienta te permite hacer segmentación detallada hazlo considera en promedio 2 a 5 ítems suficiente si la herramienta no te permite hacerlo no lo hagas pues no te permite ya vamos a darle acá entonces en explorar bueno vamos a buscar aquí por ejemplo vamos a poner cursos lo que estoy viendo son cursos cursos online por ejemplo acá dice cursos bueno tu obligación es ver acá el elemento y revisarlo aquí a la derecha a la derecha ves que hay un texto dice personas que han mostrado interés por páginas relacionadas con cursos o que les ha gustado bueno puede ser tienes que buscar ahí características que sean compatibles con tu negocio con tu anuncio aquí voy a poner por ejemplo emprendedor aquí está empresario negocios dueño emprendedor dice aquí está mira trabajo cargos dueño emprendedor eso está bien me gusta puede ser y si no simplemente lo quitas y vas probando ya a ver válido hay muchas opciones de acuerdo hay muchas opciones para hacer esto yo te sugiero que pongas pues dos a cinco suficiente si es que te lo permite si no no lo pones y se acabó ya vamos ahora lo siguiente acá ubicaciones vamos a crear ubicaciones donde dice editar aquí en la parte de editar vamos a ubicaciones manuales aquí vamos a quitar estas dos de acá abajo y nos quedamos simplemente con facebook y con instagram está bien ahora vamos a ver lo siguiente estando aquí en facebook y estando aquí en instagram vamos a bajar y vamos a quitar estas opciones dice a resultados de búsqueda quítalo anuncios en stream quítalo historias y reels quítalo luego estamos acá en sección de noticias explorar quita vídeo quita marketplace quita feed de instagram la segunda quita está duplicada aquí verdad bien vamos a explicar feed de facebook sí es decir la sección de noticias de facebook lo que lo primero que ves cuando entras a facebook eso es el feed eso sí lo primero que ves cuando entras a instagram es el feed eso sí está bien esos dos activados vamos a hacer con esos dos nada más por ahora en un momento lo voy a modificar para hacer pruebas le damos en siguiente y ahora sí ya tengo aquí el nombre del anuncio recuerda campaña conjunto y anuncio estamos en el anuncio voy a ponerle entonces el nombre vamos a ponerle aquí anuncio perfecto aquí le damos en crear anuncio pero obviamente tú podrías usar una publicación existente también y buscar desde acá dice seleccionar y podrías buscar una de las publicaciones anteriores que hayas hecho y las promociones pero bueno yo le voy a dar crear bajo un poco acá dice añadir elemento multimedia vamos a añadir una imagen entonces voy acá donde dice subir y vamos a buscar pues dónde estará ahora dónde estará aquí está entonces aquí está la imagen y lo estoy subiendo esta imagen lo puedes diseñar en canva y no hay ningún problema le damos en siguiente aquí le digo siguiente bueno y acá le damos en en listo bueno acá lo ideal es activar esto ya para que todas las optimizaciones se apliquen le das en listo y se acabó aquí fíjate a la derecha está la vista previo aquí está tu foto no la foto bueno la tuya no sino la foto de tu anuncio y al costado ves que dice chatea con nosotros esa otra opción que es lo mismo solo que dice chatea con nosotros es decir con una llamada a la acción a algunos no les gusta eso se puede desactivar a como simplemente bajamos aquí donde dice mejoras en mejoras le das editar y aquí buscas la parte donde dice plantilla de imagen es esta de aquí mira y lo desactivas a mí no me gusta y tampoco me ha dado mejores resultados le doy en guardar y ahora sí ya está solo tengo las dos tengo la del feed de facebook y la del feed de instagram así se va a ver ahora qué más necesito necesito el texto principal está bien el texto principal para eso vamos a ayudarnos de la inteligencia artificial aquí está tengo esos tres prompts está bien esos tres prompts tu ojo que este esta diapositiva las vas a poder descargar ya en la descripción del vídeo puedes descargarlo para que puedas simplemente copiar y hacer tus modificaciones bien acá dice escribe un copy para mi anuncio de facebook de mi curso de marketing digital bueno vamos a copiar y ahora me voy a chat gpt entro también me voy a gemini busco gemini entro también voy a copilot busco copilot y entro listo en chat gpt pego ese texto que lo teníamos para que nos dé un copy para nuestro anuncio de facebook de nuestro curso de marketing digital vamos a gemini y vamos a copilot ya está mira chat gpt lo hizo ahí está mira 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 ya lo hizo gemini por supuesto también lo hizo ahí está más largo bueno ahí está dice domina el marketing digital y lleva tu negocio al siguiente nivel estás listo para convertirte en un experto marketing digital escribe en nuestro curso completo y aprende a mira ve y copilot copilot bueno ahí está mira dice descubre el mundo del marketing digital quieres potenciar tus habilidades en el entorno digital mira ve ya son ejemplos son borradores que tú les tienes que dar forma no te gustan bueno podemos ser más específicos mientras más específico sea si más información le brindes a la inteligencia artificial mejor por ejemplo aquí abajo le pido lo mismo pero ahora le digo que lo que estoy buscando son emprendedores de 1845 y que viven en ciudad de méxico entonces vamos a poner acá vamos a chat gpt pegamos vamos al gemini pegamos y en copilot pegamos lo que te encanta no copiar y pegar sí o no mira ahí está en chat gpt ya lo hizo ahí está y aquí en gemini también mira acá le cambio no acá dice cansado de no ver resultados en sus ventas deseas convertir tu negocio en un éxito online o inscríbanse en nuestro curso completo está bien está bien acá bueno acá hay otro otro ejemplo en fin y podemos ser más específicos le voy a decir ahora que lo que elabora una tabla ya vamos a ponerlo vamos a poner en las tres plataformas son gratuitas algo limitadas pero gratuitas que le dijimos bueno que nos brinde lo mismo pero que ahora lo organice en una tabla tres columnas en la primera ponga la llamada a la acción en la otra el contenido del anuncio y en la otra si es una imagen o vídeo y cuál es la idea por ejemplo acá nos dice llamada a la acción regístrate ahora inscríbete hoy no pierdas esta oportunidad transforma tu negocio a crecer tus ventas genial en contenido dice lleva tu negocio el siguiente nivel con nuestro curso en marketing digital aprende estrategias efectivas para aumentar tus ventas me parece bien y en la imagen dice imagen de una persona joven sonriendo y está trabajando en su laptop con gráficos de ventas en la pantalla que te parece la verdad que es una maravilla esto aquí nuestro amigo gemina hizo lo mismo no escríbete ahora yo tengo un 25% de descuento válido dice no cansado de que tu negocio no crezca ya mira y ahí nos da varios ejemplos no sé si copa y los lo hizo si mira copa y lo también lo hizo dice aprende a vender domina el marketing tu éxito digital marketing para ventas potencia tus resultados curso intensivo para emprendedores y mira ve imagen dice en manos sosteniendo un teléfono con gráficos digitales texto de vende más la verdad que bastante bien bastante pero bastante bien bueno ya vamos a usar una pues vamos a usar esta de aquí ya vamos a usar esta de acá a ver vamos a usar esa de ahí y lo pongo acá como texto principal listo ahí está listo ahora tú por favor pues ya tienes que editar el texto y darle tu toque ya lo editas no hay problema bien título podemos usar una llamada a la acción cierto aquí hay varias mira bien no pierdes esta oportunidad inscríbete hoy transforma tu negocio a crecer tus ventas cualquiera de estas vamos a poner por ejemplo inscríbete hoy ojo no es bueno abusar de estos signos de exclamación por eso no los estoy poniendo ya traten no abusar ya inscríbete hoy con un 25 por ciento de descuento ya listo ya está y la descripción casi nunca uso esto es más no recomiendo usarlo algunos lo usan en fin a mí no me me da igual no suelo usar bien luego llama a la acción dice enviar mensajes por whatsapp y fíjate que acá salió un whatsapp hito un whatsapp pero tú puedes poner cualquiera de estas hay varias lo voy a dejar como whatsapp ya bajamos la que dice contenido de advantage ya lo vimos hace un momento y ahora nos dice plantilla de mensaje en esta parte de plantilla de mensaje alto 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 antes me estaba olvidando ya esto de aquí donde se va a mostrar se va a mostrar en los fit nada más pero si yo quisiera mostrarlo en los reels si yo quisiera mostrar las historias eso se configura como tenemos que regresar acá al conjunto vamos acá donde está el conjunto de interacción vamos a regresar le voy a hacer clic muy bien aquí en el conjunto bajamos te acuerdas aquí hasta el final donde era la zona de ubicaciones bien entonces te vas acá pues a historias y reels y activas instagram stories facebook stories instagram reels facebook reels siguiente y ahora ya tengo la opción de mostrar mi anuncio también en los reels y como es eso fíjate acá contenido de anuncio estamos en el anuncio contenido de anuncio sale sección de noticias que sería esta de aquí pero en reels aquí le voy a dar en este lápiz de editar el grupo y vamos a bueno sale esta foto vamos a darle en cambiar y vamos a imágenes y le voy a dar en subir obviamente tiene que subir tiene tenemos que subir pues una imagen más grande una imagen vertical cierto y ahí está esa de ahí mejor mira es mejor le digo guardar y ahora vamos a verlo fíjate ahora así sale mira así se va a ver esto para las historias y esto para los reels mira ves de esa forma y tú me dirás oye pero qué feo se ve un reel como foto la idea es que un reel sea un vídeo tranquilo lo vamos a editar entonces yo acá tengo un videíto entonces me voy acá donde dice historias y reels le doy acá editar grupo en el lápiz acá dice cambiar aquí me voy donde dice vídeos arriba y subir ya y acá tengo mi videíto para subir el vídeo tengo mucha paciencia ten paciencia y ten calma ten paciencia señores mientras va subiendo el vídeo recuerden por favor ser buenos con los animales sé bueno pues no seas malo no si tienes un hijo o un niño pequeño edúcalo verdad para que sea respetuoso con los animales tienes que educarlo tienes que enseñarle tienes que indicarle que un animalito es muy frágil un animalito no es un juguete y merece respeto bien entonces ya está ya está mira mira ya se subió les digo acá en guardar eso mero que bonito ya está mira ve acá tenemos para el fit que son estos cuadrados imágenes simples y para los reels tenemos esto tú dirás oye pero yo solo quiero reels ya sabes cómo hacerlo cierto regresas aquí al conjunto de anuncios y te vas a la parte de abajo ahí tú dices solo reels o dices solo fit o lo que tú quieras de acuerdo bueno vamos a seguir bajando llamada la acción ya está plantilla plantilla de mensaje vamos a darle acá en editar mira ve así sale este chat así sale este chat acá arriba dice hola indícanos cómo podemos ayudarte genial ahora si tú quieres mostrar el nombre de la persona también lo puedes hacer yo me llamo roger no puedes poner hola espacio y acá fíjate acá ves que hay un iconito dice insertar personalización y pones nombre del destinatario y sale mi nombre hola roger obviamente ahí va a salir automáticamente el nombre de la persona pues que te escriba la verdad pero dice los nombres sólo aparecerán en instagram dice las personas que hagan anuncios de clic en whatsapp verán su salud sin nombre bueno válido entonces lo voy a quitar depende de ti si lo dejas o no ya yo lo voy a poner acá hola nada más indícanos cómo podemos ayudarte bien ya está ahora aquí hay preguntas frecuentes entonces podemos ver no este información del curso y aquí le damos una información pues no lo que tú quieras ya el curso de marketing digital es para aprender a vender ya le pones lo que tú quieras se bien pregunta uno es decir cuando la persona le da clic a la pregunta la información del curso automáticamente le manda este mensaje vamos a añadir otra pregunta acá pregunta 2 horarios ya entonces vamos a poner por ejemplo martes y jueves ay lo siento martes y jueves de 7 a 10 pm ya bueno otra pregunta no sé pues este modalidad del curso vamos a poner aquí este curso es presencial ya le pones la dirección o lo que tú quieras y así puedes agregar más preguntas está bien entonces mira así se va a ver la vista previa ves la vista previa así va a salir de acuerdo entonces la persona va a tener la opción de enviarte un mensaje rápido y también recibir una respuesta automática ahora aquí tienes en el instagram en el instagram es algo parecido también muy similar listo tú personaliza esto a tu criterio le damos guardar y se acabó eso es todo simplemente le das acá en publicar ahora cuando le des publicar te va a pedir que hagas el pago las moneditas el billetón el verde citó que no sé por qué dicen verde si los dólares son blancos o no ok ya está dice se han publicado varios elementos ver detalles listo finalizado se publicó le doy acá en listo bien en tu caso te va a aparecer una ventana para que pagues vamos a ver eso de la facturación y del pago bien así es el tema de facturación y pago simplemente hay que añadir los fondos si notas si la primera vez que están haciendo publicidad te va a pedir pues que selecciones tu país y tu moneda también depende de ti puedes seleccionar tu moneda local y no hay ningún problema veamos esta parte entonces ya a ti automáticamente te va a aparecer la opción para que pagues pero si no te sale te vas aquí a la izquierda donde dice facturación y pagos aquí en facturación y pagos perfecto bien sale las opciones de la cuenta etcétera aquí a la derecha dice añadir fondos a veces sale por aquí arriba otro botón que dice añadir método de pago entonces simplemente le das clic ahí y se acabó pones tu tarjeta y listo ahora que viene regresamos aquí a campañas lo que hemos hecho ahorita es una prueba cierto pero si tú te fijas acá dice programado que quiere decir que esto se va a mostrar y obviamente me van a cobrar así que mucho cuidado que si tú simplemente estás probando y testeando no te olvides de venir acá y desactivarlo acá en la campaña lo desactivas porque de lo contrario esto va a mostrarse y te van a cobrar así que mucho cuidado mucho 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 cuidado con eso que les vaya muy bien les mando mis mejores deseos y que dios los bendiga a todos que dios los bendiga a todos chau chau